Buenas noches, buenas noches. Vamos a explicar la ventaja de leer despacio las guías y de seguir instrucciones para resolver temas o preguntas. En la guía 1 venía un problema que decía, escriba los siguientes aspectos de la ciudad de Xinché. Primero, año en que fue fundada, explique para qué la usaron los invasores españoles. Año en que fue destruida y explique por qué fue destruida. Pero debido al excesivo desorden que hubo el año pasado a la hora de mostrar respuestas, restringimos la respuesta a cierto tipo de formato. Y decía más adelante qué se va a calificar. Si incluye el mapa de la ciudad de Xinché, explica brevemente con palabras directas y en forma numerada los cuatro aspectos solicitados. Esta es una forma de poner la respuesta. Probablemente la respuesta está correcta, pero no están numerados cada uno de los aspectos. Así que no se puede saber si la persona siguió instrucciones y si colocó los datos correctos. La respuesta numerada consiste en decir, número 1, la ciudad fue fundada en. Número 2, los españoles la usaron para. Número 3, la ciudad fue destruida en el año tal y tal. Y número 4, la ciudad fue destruida. Esto es, numerar las respuestas. Y en consecuencia, escribir respuestas probablemente correctas, pero que no estén definidas con claridad, no se vale. Gracias, buenas noches y tómenlo en cuenta.